Saludos amigos, les saluda Kishtar, bienvenidos a la novena guía, si a la novena, después de mucho tiempo retome las guías y tutoriales de minecraft ¿Qué vamos a hacer hoy día? Como les prometí hoy día, vamos a hacer el huerto que estábamos haciendo en Hard Mode, les voy a explicar cómo hacerlo, más o menos, lo voy a hacer de un tamaño estándar, eso ya depende de ustedes cómo crearlo Kishtar, ¿cómo haces para volar? Bueno, estoy en modo creativo, hay gente que aún no sabe que existe modo creativo en minecraft, donde puedes volar, miren este cerro Y bueno, con modo creativo tienes todos los materiales, así que vamos a hacer el huerto, estoy buscando un lugar simpático donde hacerlo Y les voy contando qué vamos a necesitar para esto que vamos a hacer ahora Necesitamos obviamente vidrio, necesitamos vidrio, acá está, cristal, necesitamos madera del material que ustedes quieran hacerlo Necesitamos también, bueno, tierra, sí, vamos a necesitar tierra, vamos a necesitar en herramientas Estas de acá, estas de acá, las asas de hierro o de diamante del material que ustedes quieran Y vamos a necesitar, pues, ¿dónde está? ¿dónde está esto? Vamos a necesitar Coño, coño, coño Bueno, necesitamos el fucking maíz, este de acá, semillas Ahora, hay mucho tipo de semillas, de calabaza, de melón, hay para sembrar un montón de cosas Yo voy a hacer el huerto con semillas normales, así que, pues, depende de ustedes lo que quieran plantar Ok, y también necesitamos un cubo de agua ¿Qué me estoy olvidando? ¿Qué me estoy olvidando? Me parece que no me estoy olvidando de nada Oh, ya sé de qué me estoy olvidando Esto de acá, necesitamos antorchitas Ok, yo lo voy a hacer lo que es básico De ustedes depende, pues, la decoración del huerto Así que vamos a ver qué tal queda Ok, otra cosa, también les voy a decir desde antes de que este huerto no es un huerto mecánico Que ya hice uno alguna vez en alguna de las guías Es un huerto, pues, normal Ok, así que tampoco es que requiera mucha ciencia Solamente para explicarles cómo fue el huerto que hice en el capítulo de Hardmore Y por último, también, abajo, si no lo vieron, les voy a dejar en la descripción del video Y acá, al costado de la pantalla Ahí, pues, el video del séptimo, si no me equivoco, el séptimo capítulo de Hardmore Donde hice esta guía Bueno, voy a ver un lugar donde hacer el huerto y empezamos Bueno, listo amigos, ya está, ya limpié el terreno Eh, ya está cuadrado Así que vamos a empezar Voy a sacar esto que no me sirve, ok Eh, bueno Vamos a hacerlo de la siguiente forma Eh, vamos a hacer un cuadrado Ok, vamos a hacerlo Acá Ok, de largo Todavía vamos a ver exactamente cuánto vamos a hacerlo de largo Vamos Yo soy, bueno, ustedes me conocen y me encanta decorar Así que vamos a tratar de ponerle un poquito de decoración Así, ligera Y bueno, ya lo demás depende completamente de ustedes Vamos a poner el interior así con Eh, vidrio Son exactamente Eh, cuatro vidrios de alto Ok, cuatro vidrios de alto Y pues, el techo Ok, ahí está Cuatro vidrios de alto y el techo Ahora, debajo del vidrio Eh, pues, pueden ponerle la decoración que quieran Yo lo voy a dejar así con tierra Pero, pues, creo que queda mejor, por ejemplo, si ponen Eh, a ver, déjenme un segundo Si ponen, por ejemplo ¿Dónde está esta madera? Esta es la madera Más Oscura Ahí, ahí me gusta mucho mezclar los colores De las maderas Así que, pues No sé, ustedes vean ¿Ves? Por ejemplo, pueden hacerlo así Y les va a quedar desde lejos una cosa así Que se ve, en teoría, simpático Ok, eh, bueno Voy a hacer todo el cuadrado Eso lo voy a poner en cámara rápida ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya puse las Ay, se me atoró el cable Ya puse las paredes Así que, pues, queda Obviamente, un montón Falta poner el techo Y todo, todo, todo Yo les voy a explicar Más o menos Cómo tiene que estar estructurado esto Ok, bueno La entrada yo la hice Como les digo Es a su parecer O sea Depende de ustedes Yo la hice con la madera clara Y le puse dos espacios Acá Uno, dos Antes que empiece, pues Todo lo que va a ser Sal, 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 sal Antes que empiece la La Granja El huerto Ok Vamos a empezar así La primera línea Que es la de acá Tiene que ir pegado a la pared Y tiene que ser Una línea de agua Ok ¿Cómo es eso? Ahorita les voy a explicar Ahorita les voy a explicar Y bueno Le dejan un espacio Que sea como un pasaje Ok Entonces La cosa es así Es una línea Que va a estar llena de agua La línea de al costado O sea Todas las líneas Que estén pegadas al agua Tienen que ser de Tierra Esta Tiene que ser Hecha de tierra Ok Que es donde van a ir Las plantaciones Y de ahí viene Lo que es Madera Ok Madera Entonces es fácil Es agua Obviamente esto va a ir lleno de agua Ok Agua Tierra Madera Dejenme Un segundo Que pongo esto hasta acá nomás Y de ahí Ok A ver A ver Vamos a hacerlo desde el frente Para que no haya confusiones Ok Entonces Agua Tierra Madera Y de ahí son tres espacios Donde va a ir Tierra Y agua Ok ¿Ven esto? Tiene que ser Completado Ahí está Esto se va a hacer así Tierra Tierra Ok Una línea de tierra Vamos a ayuntarla Ok Sal 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 Ok Como pueden ver Es agua Tierra Madera Y de ahí Continúa el patrón Tierra Agua Tierra Madera Tierra Agua Tierra Y así hasta el final Ok Voy a pues Terminar esto Y bueno Ya están Como pueden ver Ya están hechas Las separaciones Perfectas Creo que a simple vista Se puede ver Lo voy a dejar Ahí un segundo Para que pues Vean los patrones Y no se confundan Aunque pues Está en verdad Muy pero muy Sencillo Ok Ahora no se olviden De poner las semillas ¿Cómo consiguen estas semillas? Probablemente alguno no sepa Es cuando ven Estos pastos de acá Ven estos pastos Los golpean Y les va botando Estas semillas Igualmente Cuando estas semillas Crezcan Cuando estas semillas Crezcan Al momento de podarlas Te va a botar Más semillas Ok Ya está todo plantado Ahora bueno Las semillas Ay coño Las semillas Bueno van a ir creciendo Y van a ir Haciendo Haciendo mucho maíz Ok Ahora vamos a proceder A hacer el techo Y las caídas de agua Que eso es lo que quiero Es lo que le da el toque bonito A esta A esta Granja Ok Ponemos un bloque más O sea son cuatro De alto Y un bloque más Para el techo Vamos a Llenarlo Cha cha Bueno ya está El techo Y bueno le puse Me tomé la obligación De ponerle Un bordecito Para que se vea bonito Y no se que Más simpático Pero que esta Por que le pones techo Si Si eso no importa Chicos Ya lo he explicado Un millón de veces A veces hago una casa Genial en minecraft Y la gente me pregunta Pero por que haces Una casa tan grande Haz un cuadrado ¿Cuál es el chiste De jugar minecraft Si solo vas a hacer Un cuadrado para vivir O si vas a poner Un cuadrado de agua Y un maíz No Chicos Minecraft es un juego En el que tienes Que disfrutar En el que tienes Que pues Poner tu creatividad Y hacer lo mejor Que puedas Tómate tu tiempo Así que por eso Me gusta decorar A mi bastante Ok Bueno Terminemos con esto A ver Ahora tenemos que hacer Las caídas de agua Las caídas de agua Se hacen así ¿Dónde está el agua? El primer cuadrado Lo dejamos limpio En el segundo cuadrado Tiene que haber Una caída de agua O sea Acá Ok Hacemos un hueco Perdón No había olvidado Para ahí Y Tenemos la primera Caída de agua Luego dejamos Tres espacios Uno, dos, tres Acá Tres Acá Uno, dos, tres Acá Y tenemos así Las caídas de agua Vamos a hacerlo En Pues todo En todos lados Bueno Ya está Ya puse Algo Le hice una pequeña decoración En el techo Que me parece que queda simpático Así que Pues Llegó el momento De ponerles luces A esto ¿Cómo vamos a hacer con las luces? Bueno Yo lo voy a hacer de esta forma Ustedes pueden hacerlo como ustedes prefieran Yo entre el agua Voy a poner un cuadrado acá Voy a poner un cuadrado acá Y así Ok Y a estos Vamos a ponerle pues luces De esta forma Ok Ahora voy a poner que sea de noche Para que ustedes vean como queda Vamos a terminar de rellenar Todos los cuadraditos Y voilà Chan, 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 chan Bueno ahí puse las luces Ahí me encanta como queda De verdad me gusta mucho Ya está haciéndose de noche Y Ah bueno Antes de Obviamente Tengo que dar los Los créditos correspondientes Esta granja La he hecho Con inspiración A la granja Que hizo Ludolik No sé si tiene canal de YouTube No sé si 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 trabaja con YouTube Pero vi La foto de una granja Muy 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 Parecida a esta En Debian Art Ok Y pues Quise recrearla En este Y enseñárselas a ustedes A mi me encanta como queda Y bueno Ya todo lo demás Depende pues de la decoración Que ustedes le quieran Poner Eh Yo ya no le voy a hacer nada más Eh O sea De hecho Le voy a hacer algo más Pero Pero cuando la haga En la granja De la serie De De Heartmoor Eh Porque acá pues no encuentro Las rejitas Que estoy buscando Bueno Acá está Quería hacer algo Como no sé Ponerle Te juro que No me gusta dejar las cosas Así como que muy No sé Ya después lo decoro bien Y bueno No sé chicos A mi me encanta como queda Tienen una bonita granja acá Donde cosechar Acuérdense que hay muchos tipos de cosas Que pueden cosechar Por si no No solamente quieren hacer este Maíz Y nada chicos Espero les haya gustado Ya saben Cualquier pregunta Duda Que tengan sobre esto Pueden hacerla Acuérdense que Si ustedes hacen su granja Y le ponen su tipo de decoración Estaría muy agradecido Que le tomen una foto Y la pongan en mi Facebook Que está en la descripción del video Así que Espero les haya gustado Esta super granja Y nos vemos en otra guía En otro video Ya saben Manito arriba Pídanme De que les gustaría ver Alguna guía O un tutorial Y bueno Eso sería todo Yo me despido Soy Kishtar Acuérdense que Si les gustó el video Pues ayudan muchísimo Con una manito arriba Nada amigos Nos vemos en otro video Y nuevamente Espero que hayan disfrutado Y les haya gustado Esta Super Granja Nos vemos Gracias